Si, ya sé que llevo 18 episodios diciendo que lo importante o al menos lo importante para mí no era la animación, sino que se adaptara de una buena forma el maravilloso manga de Captain Tsubasa, pero realmente el episodio 19 dejó demasiado que desear en cuanto a la animación y con eso comenzamos. Se ha estrenado el episodio 19 de Captain Tsubasa Jr. Youth Arc, que lleva por nombre La Verdad sobre la Bola de Fuego, adaptando 42 páginas del capítulo 96 y 38 del capítulo 97 del manga. Mucho de lo mostrado en este episodio ha sido un calco de estos dos capítulos de las viñetas, sobre todo con El Inicio, el cual es una copia exacta del inicio del capítulo 96, donde se nos introduce El Hogar de Pierre, el cual se está dando un baño por la mañana del partido ante Japón, escena que si no mal recuerdo no está en las Ovas Shin y que cuando la leí por primera vez me extrañó ver en esa posición un tanto extraña al capitán francés. Tras una charla con su familia, Pierre deja su hogar y decide correr al estadio, teniendo en cuenta que ese día se medirán ante Japón y su duelo con Misaki llegará a su fin. Un detalle menor que no se tomó en cuenta en esta adaptación animada es que en el manga Takahashi se tomó el tiempo de dibujar los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo o el Museo del Obre. Ya en el Parque de los Príncipes, Japón arriba primero, donde es Tsubasa quien acapara todas las miradas tras su destacada participación en el torneo, diciendo una frase que me gustó mucho desde la primera vez que la oí, si Tsubasa continuaba jugando fútbol, tarde o temprano se reencontraría con Roberto. Y en esta parte, tal y como se los mencioné en el inicio del video, comienzan los preámbulos de la mala animación que caracterizó a este episodio. Y la verdad es que no sé por qué cayó aún más bajo de nivel una animación que de por sí era ya cuestionable, por no decir mala. Francia arriba al estadio sin su capitán Pierre, y realmente la escena de Napoleón regañando a esas chicas sucedió tal y como se escuchó en mi mente la primera vez que leí el manga. Pierre llega y saluda a Misaki y al capitán japonés. Otro pequeño detalle que dejaron ir en esta parte fue el escape de Pierre ante el acoso de sus fanáticas. Ya dentro del campo, Schneider señala a Genzo preguntándole por qué no ha participado en todo el torneo. Y aquí nuevamente hay un detalle que no termina de gustarme, y es el tema del idioma. Pues cuando Schneider le grita a Genzo todo lo que le dijo, es Ishizaki quien le pregunta a Wakabayashi qué es lo que le dijo, y este le traduce todo a Ken para que se encienda. Sin embargo, al hablar todos japonés, Wakashimasu comprende desde el inicio qué es lo que el emperador quiere decir. Sí, quizá ahí es un detalle irrelevante, pero cabe mencionarlo. El partido comienza con el sake charrua, y no sé si es idea mía, pero qué lento y tan poco emocionante sentí el primer gol de Uruguay. Si bien todo sigue el orden del manga sin ninguna alteración, hay algo que no me dejó disfrutar del primer tanto charrua, el cual es conseguido apenas a los 50 segundos de partido por la Pantera Sudamericana. Tenemos la mítica escena de Müller haciendo explotar solo con su fuerza la pelota, una escena que hasta el día de hoy me sigue impactando. Y es que no solo eso, sino que Müller en general está siendo demasiado bien tratado, mostrando imponencia y presencia. Posteriormente pasamos a los suburbios de París, donde el Sao Paulo infantil gana su último partido en tierra francesa, y un detalle que no había mencionado es el color del uniforme del equipo brasileño, el cual claramente no es del equipo real, y me hace preguntar qué sucederá si se adapta al World Youth, donde Subasa juega un partido entero con el Sao Paulo. ¿Colocarán los mismos colores u optarán por algo similar a Captain Subasa J? Barbas llega a ver a Roberto y le comenta que pretende llevarse a Subasa a Argentina, aclarando que tiene un nivel suficiente para jugar en aquel país, lo que me hace pensar en qué hubiera pasado si Subasa hubiera ido a parar a Argentina en vez de a Brasil. Un qué hubiera pasado interesante que algún día haré. Posteriormente volvemos al partido donde se omiten ciertas jugadas en comparación al manga. Hasta que la bola le llega a Schneider, el emperador se perfila y conecta su poderoso Fire Shot, consiguiendo rápidamente el empate y dándonos la explicación del por qué se bautizó ese tiro como el tiro de fuego, pues Genzo lo vivió de primera mano durante años. Aquí entramos un poco en polémica, pues a los guionistas, o no sé a quién Dios, se le ocurrió que sería interesante que Victorino superara a Schneider con un pase hacia atrás y anotaran nuevamente, consiguiendo la ventaja una vez más para Uruguay. No sé de dónde se están sacando un gol de más desde que empezaron los partidos, como el 6-1 de Hamburgo sobre Japón o el 4-0 de Japón sobre el Bayern. Schneider creía que no tocarían el marcador ya en el torneo, pero me equivoqué. No termina de afectar directamente a la historia, pero no sé, en lo personal no me agrada. Posteriormente ocurre lo que en realidad sucede originalmente, y Schneider sale vencedor, pasando un breve momento por Alemania dando un vistazo a la familia de Carl, cambiando pequeñas cosas como que el padre de Schneider observa el partido en una tienda de televisores en el manga, y no en un bar como en el anime. Volviendo al partido, aquí hay una escena que básicamente se recicla del partido ante Japón, pues miren cómo Carl se deshace de los jugadores charruas similar a cómo se deshizo de Soda y de Jito. Schneider se quita a medio mundo y disparando un nuevo fire shot, anota el empate para Alemania. Al charrua le llega el esférico y logra deshacerse de unos cuantos alemanes hasta que es derribado cerca del área, pero cuando todo indicaba que sería una oportunidad manifiesta para el tercer gol uruguayo, se hace la sustitución que definiría el partido, pues Juter Müller ingresa al partido despertando nuevamente la leyenda del guardameta fantasma. Müller quita la barrera dejando el camino libre para que Victorino impacte, pero el disparo del charrua es detenido con gran solvencia por Müller y comienza el contraataque germano. Margus la estrella en el poste, pero Schneider consigue el hack trick y le da la ventaja a los teutones. Ya en el entretiempo, Wakabayashi explica el origen de la leyenda de Müller, donde me llama la atención el cómo omiten el nombre del Stuttgart, pero dejan una vestimenta similar explicando el origen de Müller y su impactante actuación cuando el Stuttgart fue a jugar un amistoso a las montañas y su posterior declinación ante la oferta del entrenador. Algo que me llama la atención y que espero solo haya sido un error es la cicatriz de Müller, la cual no se deja ver como tal. El segundo tiempo llega pero Victorino nunca vuelve a ser el mismo y Alemania se da un festín de goles anotando 3 goles más y consumando la derrota charrua por 6 goles a 2. El ejército teutón se planta en la final con una animación paupérrima y solo se espera el otro finalista, que saldrá del duelo entre Japón y el local Francia. Ya respecto al episodio 20, podemos decir que estamos ya a mitad de la serie y solo faltan dos partidos, por lo que en unos 10 episodios más yo diría que el torneo finaliza y nos centramos en todas las historias inéditas post-torneo en París que nunca han sido animadas. Este episodio lleva por nombre Comienza el partido Japón contra Francia y este adapta 32 páginas del capítulo 98 del manga y 37 del capítulo 99, restando solamente 10 capítulos del manga por adaptar. Antes de comenzar y releyendo el capítulo 98, no sé si la historia del padre de Schneider y su pasado se vaya a adaptar, o qué es lo que ocurrirá al respecto, pues en el manga se cuenta todo esto justo después de que Alemania califica a la final. Sin embargo, está comenzando el partido entre Japón y Francia y no hay una sola seña de esto, esperemos. Ya en el Parque de los Príncipes se anuncian a los 11 samuráis que asaltarán primero al partido, asignando marca personal tanto a Pierre como a Napoleón, dando lugar a una de las escenas que en lo personal me gusta bastante, pues el como Wakabayashi le cede la portería a Ken es digno de admirar, dando a relucir la intriga del karateka sobre por qué Genso le cede la titularidad pese a que ha recibido goles en cada partido. Ya en Japón, con todos reunidos en el hogar Osora, llama la atención que solo se dieron cita a los jóvenes, pues ni la madre de Sanae ni la madre de Ishizaki aparecen en el anime, no así en el manga. El diálogo de Fischer hacia Asumi y el resto aquí es omitido, y solo se muestran a los galos apoyando a su selección. Se da el saludo de Capitanes, la maravillosa manera en mostrar las alineaciones y comienza el partido, logrando neutralizar inmediatamente a Pierre los tres pilares de la selección. Y mientras Tsubasa se prepara para entrar de frente ante el ejército galo, Roberto deja el autobús y decide quedarse un día más en París para ver el partido entre Francia y Japón. Tsubasa mantiene el esférico y cuando Napoleón pretende entrar por detrás, Tsubasa se deshace del balón combinándose con Misaki, con la participación de Soda, Hyuga, y finalmente el mismo Tsubasa es quien abre el marcador con una jugada magnífica. Esto pone en ventaja a los samuráis, provocando el despertar de la bestia francesa y su nuevo tiro. Francia reanuda y en la conducción de Napoleón antes de que la toque para Pierre, Soda llega tarde y se lleva al francés. Hay ley de la ventaja la cual es aprovechada por Pierre, quien dispara el slider shot, empatando así el encuentro. Sin embargo, este tiro fue de una u otra manera opacado por la pelea entre Soda y Napoleón, pelea que había esperado desde hace ya bastante tiempo. Se percibe el fuerte carácter y el fuerte tono de la pelea entre los dos hasta que son amonestados por el colegiado. Es aquí donde entramos nuevamente en territorio de polémica, pues originalmente, y desconozco por qué lo quitaron, Pierre le da una cachetada a Napoleón y un fuerte llamado de atención. Sin embargo, en el anime lo cambiaron por un apretón de hombro y si bien el sermón y el reclamo hacia Napoleón son dichos de una manera correcta, considero que le faltó ese peso de darle una cachetada. Sinceramente, no sé por qué terminaron por omitirlo. Es decir, dejaron la pelea entre Hyuga y Wakabayashi, pero quitaron este regaño por parte de Pierre. Mal ahí. Japón reanuda las acciones y después de la aparición de la Golden Kombi, Tsubasa hace una demostración de uno de sus talentos, robar las técnicas del rival, copiando el disparo de Pierre, pero fallando por escasos centímetros. Japón comienza a tener más presencia en el juego y el balón le llega a Koyiro, pero demostrando que no siempre la fuerza es aquello a lo que recurrir, Pierre le roba el esférico y se pone serio llevándose a Misaki al borde de la falta, y chocando con Tsubasa, pero ganándole en velocidad de reacción, y mandando el balón a Napoleón dentro del área provocando el codazo de soda, que hasta el día de hoy sigo creyendo que sí era falta. Sí es penal y sí es tarjeta amarilla y expulsión. La escena es potente y realmente me gusta toda la secuencia con la saga japonesa reclamando, aunque algo que acabo de notar es que el árbitro nunca le saca la tarjeta roja a Soda, si bien le saca la segunda amarilla, no saca nunca la tarjeta roja, ni aquí en el anime ni en el manga. No sé si el reglamento haya sido diferente en aquella época y no era necesario mostrar la roja o si solo fue un error de Takahashi, aunque en el anime pudieron haber agregado la roja sin ningún problema, o sea, pudieron agregar otro gol más en el Uruguay contra Alemania, pero no una tarjeta roja, en fin. Tsubasa protesta, pero se termina ganando una amonestación, siendo si mal no recuerdo la única vez que Tsubasa es amonestado en toda la historia. Los avances muestran una realidad bastante complicada para Japón, puesto que vemos a Soda llorar y probablemente la escena de la oración, la furia de Hyuga, la frustración de Japón y el próximo partido a ser titulado 10 contra 11, que yo lo llamaría 10 contra 12 por todas aquellas cosas que el árbitro pitará en contra de Japón, pero sin adelantarme más, yo me despido. Soy David DLC, hasta la próxima. Gracias por ver el video.